¡Ay, ay, ay! Tiene que activar el micrófono Yo creo que tú lo puedes activar donde dice Dicaciones de voz Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Suscríbete! 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 No tiene turbo. Allá. Allá mami, allá. A ver. ¡Melo carajo! El fin pude usar esta arma, vi. ¡Melo carajo! 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 ¡Gracias! 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 Se están pegando por allá Se están pegando por allá ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! Si el tipo venía con calma Sofía, ¿qué estás haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Respina! ¡Gracias! ¡Ev based! ¡Vamos a desaparecer! ¡Has tes! ¡Suscríbete! 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 La lanzaba, buscaba el lanzo proyectil que estaba ahí mami Tiene otro botiquín, eh Voy a morir, voy a morir No, ayúdame No, no Deja a mí, mami Tiene otro botiquín 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 ¡Suscríbete! 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 construyendo, meditando, pero se ve que el muchacho del otro si sabe hacer eso y bueno lo más que me acompañó fue la experiencia de otras partidas y creo que eso fue lo que me ayudó al final no sabía ni me acordaba que tenía solo esa proyectil y la adrenalina que sentía en el momento y bueno, espero que les haya gustado el gameplay, acuérdense, darle like suscribirse y si les gusta este tipo de contenido apóyeme, gracias y nos vemos, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!